IMSS-Bienestar abre registro para personas sin seguridad social en 23 estados. El trámite puede realizarse en línea a través del portal de IMSS-Bienestar, donde se solicitará llenar un formulario y enviar una fotografía digital reciente para la credencial. México urge a Estados Unidos investigar la entrada al país de armas de uso exclusivo del ejército. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, indica que el tema de las armas de fuego fue uno de los puntos de acuerdo que surgieron de la reunión de alto nivel del viernes pasado entre ambas administraciones y que se centró en temas de migración. Siete personas están detenidas por el atropellamiento a un grupo de aficionados de los rayados en las inmediaciones del Estadio Corona tras el partido de la jornada 2 del clausura 2024 entre Santos y Monterrey. Se confirma la muerte de una mujer de 54 años. Los Indestructibles 4, El exorcista creyente y Winnie the Pooh, Miel y Sangre son las películas con más nominaciones a los premios RACI a lo peor del cine de 2023. El 9 de marzo se dará a conocer a los ganadores.